A ver, ¿qué dice éste? El hidrógeno más el ocígeno el ocígeno el ocígeno 2- por eso están las cargas 2 vaquinos aquí pero hombre, descompone el H2O y se descompone el H2 más o todo, ¿no? ¿Eso? Pues eso Pues Marta dice, ¿cómo sabes si es O2 o lo mismo es O3? No, pero eso siempre son los básicos Yo lo que digo son todos los básicos del carbono el número que tiene, del cloro el número que tiene abajo, ¿cuándo es básico? El 2, tío, pero el carbono no El carbono es 4 Claro Este lo puedes poner ¿Eso es lo que tú quieres ver? El carbono es 1 Lo que yo quiero decir El carbono no, el carbono tiene valencia 4 Pero hombre, ahí El numerito es 1 ¿Este numerito? No, el de abajo es 1 El 2 es 1 El carbono no puede formar un gas solo con carbono No, pero es que es lo que yo no sé Eso es lo que yo quiero ajustar Dime otro Los básicos, el cloro El cloro Es que depende con quién se mezcle El cloro tiene valencia 1 Sí, tal como Pero entonces el cloro se puede mezclar con el oxígeno Tú intercambias las cargas y queda Cl2O Pero si se mezcla con el hidrógeno Es HCl Entonces tú me estás diciendo Guaja que no Es un cincundio Pero hombre No es que has dicho eso Tú no eres tú Tú depende con quién te ves Ya, vale Pero vamos a ver Lo está dicho Que siempre se va a descomponer Y... ¿Tú te gusta con la qué? Es la sustancia más simple Que es la más estable Es lo que se dice ¡Ah! Vale Hay que acomodar ahí en el 2 kilos Vale, vale Eso es lo que yo quiero usar Dime otro El HCl es este Este es otro Esto es carbono con hidrógeno ¿Qué más? Dime el elemento Que no sé Cuáles son los más... ¡Llévame una tabla! Los más usuales No, pero los más usuales No, pero los más usuales A ver... Espérate... Azufre ¿Qué pasa? Vengo... El SO2 O el SO3 Es que depende A ver... Azufre Es que... Por el tiempo te da 1 o... Esto... 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 Es que depende Falta... Es que depende De lo que tú me digas Puede haber SO Puede haber SO2 SO3 Es que de todo Depende de la valencia que tengas El azufre, por ejemplo Tiene de la valencia 2, 4 y 6 Cuanto no cuesta 10 es 3 Con los 100 Lo más tiene que hacer Si no te lo sabe El maestro te lo dice ¿Quién? Maestro me ayuda a mi información Realiza esto ¿No? Se pone... Se pone 1 Pues me empieza a consultar primero Dame otra Dime 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 otra Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Uno que da Dióxido de carbono y agua Cualquier combustión Cualquier combustión Cualquiera Eso te debe tener que estar de memoria Pero eso... Tiene que haber carbono No, hidrocarburos Hidrocarburos Tiene que haberes Tiene que haberse Hidrocarburos ¿Qué es el partido? Es el partido No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Quillo! ¿Qué has estado explicando? Que te pongas algo de matemáticas Te vas a partir el culo Pues métetelo y velo haciendo Que no, que no Que no lo tienes que hacer en tu casa Que me da igual que haberlo hecho Tienes dos quintos de mano Matemáticas Te saco de la dificil Te cagas Dos quintos, tres cuartos Ya está hasta que te ocurre Vamos a ver, la combustión es Si son gente privacidad Combustión Primero los carbonos Luego los hidrógenos, cuatro Aquí dos, pon aquí uno Aquí dos, cuatro, aquí pon aquí uno ¿Y ya está? Otro C2H6 C2H6 Etano Etano Que ya se ha acabado Pues me voy a entregar las armas ¿Por qué? Dos carbonos Un dos aquí Se hidrógeno Tres aquí Ya la cuento Yo hay dos, cuatro y tres pies Déteme ¿Vale? Otra cosa Venga, darme más Hace tiempo nos va a escuchar un chico así ¡Darme más! Tan clases Y Tres ngo